El ingeniero Lenín Moreno, nuestro vicepresidente, aquí en el pueblo ecuatoriano le tiene una deuda gigantesca, tomó al toro por los cuernos y vio esa lacra terrible que existía, que los mismos familiares de muchas ocasiones escondían, que es la existencia de discapacitados por haber razón en nuestro país. Son miles de miles de ciudadanos ecuatorianos que vivían en las tinieblas que estaban en la oscuridad, porque, como le manifiesto, ya sea la sociedad o ya sean los mismos familiares, escondían este trauma interno que tenían. Y el ingeniero Lenín Moreno ha dado vida a estos seres humanos y al darles vida y al darles la oportunidad a que sean tratados como seres humanos, como hombres, como mujeres, como niños, entonces está luchando por la paz. Lamentablemente, hombres como Lenín Moreno hay muy pocos con esa sensibilidad y que además está viviendo en carne propia también ese problema de la discapacidad. Pero él logró superar, son los hombres del futuro, son los hombres de la esperanza, son los hombres del trabajo, son los que no se dejan vencer jamás, son los indestructibles. Y a esos hombres hay que seguirlos. A esos hombres que son nuestros ejemplos, tenemos que marchar junto a ellos y no necesitan que nosotros les empujemos. Ellos, incluso con su discapacidad, nos empujan para que vayamos adelante. Gracias. Gracias. Gracias.